Yo soy tu gominola Yo soy tu gominola Repetito, comi, comi, dulce, comi, comi, nola Oleo Repetito, dulce Comi, 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 nola Comi, 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 nola Bagueni, paduli, fiesta, pamben, paduli, fiesta, bradin', boições, fiesta, fiesta, pop Bagueni, paduli, fiesta, pamben, paduli, fiesta, fiesta, pop Yo soy tu con mi nola, yo soy tu con mi nola, pocito con mi, con mi, con mi, con mi nola Yo soy tu con mi nola, pocito con mi, con mi dulce, con mi, con mi nola Ole, 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 pesito, dulce, bailamos de cantar No tenemos celos, si cantamos el refrán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!